Hola que tal, el día de hoy comenzamos de nuevo una nueva serie de ejercicios para mejorar nuestra caligrafía y este es el ejercicio número 1 aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio, así como unas olas vamos a tratar de hacerlo sin levantar la mano aquí si me está costando mucho trabajo porque llega un momento que ya la mano se me queda corta y tengo que levantar la mano para que aquí ya me interrumpa un poquito este es un ejercicio muy cansado y me está costando mucho trabajo hacerlo porque llega un momento en el que ya tengo que levantar la mano para cambiar de posición y me sale todo mal, la idea era hacer una línea sin tener que interrumpirlo pero es muy complicado, ahí se los encargo que practiquen, que realicen y si es muy cansado, es un ejercicio bastante cansado y si lo hacemos a mano asada, peor gracias por mirar